Estuvo hace unos días en México y su felicidad por este viaje se vio reflejada en las fotos que subió en su cuenta de Instagram. Ahí aprovechó para lucir su bella figura en bikini. Vanessa Hudgens estuvo en el Cabo San Lucas, Baja California, junto a su hermana Estella y dio cuenta de ello con las fotos y también con vídeos graciosos en Instagram. Vanessa Hudgens, la popular estrella de la serie de películas High School Musical tal vez no da tanto que hablar últimamente, pero sus fieles seguidores siempre están atentos a sus actualizaciones a través de Instagram. Ellos llenaron de comentarios las imágenes y vídeos en los que la actriz posa o salta en las paradisíacas playas.